La vida es una moneda Quien la rebusca la tiene Ojo que hablo de monedas Y no de gruesos billetes Los días cantan la historia Del hombre al borde del hombre Yo soy un único, vamos Madrid Los días no tienen miedo Solo se trata de vivir Besas la escondida La sonrisa en el ocal Con la idiotes Y la cordura de todos los días A lo mejor resulta bien Solo se trata de vivir Esa es la historia Con un amor, sin un amor Con la inocencia Y la ternura que florece a veces A lo mejor resulta bien A lo mejor resulta bien Que lindo ¡Qué lindo! ¡Qué canción! ¡Oh, ya se puso los nervios! ¡Vamos amigo! ¡Hola amigo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Cárgalo! ¡Suéltalo! ¡Sí señor! ¡Hola amigo! ¡Hola amigo! ¿Cómo te llamas? ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¿Cuántos años tienes? ¡13! ¡13! ¡Oye, bozarrón! ¡Con 13 años ya! Bueno, bienvenido a La Voz! Como puedes ver, nos hemos dado vuelta los cinco Me gustaría saber por qué esa emoción O sea, tenías muchas ganas de vivir este sueño de estar aquí en La Voz Cuéntanos un poco Esta canción tiene una letra muy linda Yo la conocí un tiempo después de que falleció mi abuela y la escuché con mi padre ¿Nos emocionamos? ¿Nos importa que me acerque? No A ver si se sienta un poquito más A ver si se sienta un poquito más Vamos, que ya está, ya está Está bien soltar esto, está bien soltar esto ¿Has venido con tus padres? Sí, con mi hermano ¿Y qué os parece si los invitamos a pasar? ¡Sí! ¡Claro! ¡Vale! Un abrazo a la familia, te va a venir de lujo ahora y ahora ¡Qué bien! Por favor, un abrazo Te dejo con tu familia Auri, ¿cómo estás? Bien Lo que más me gusta de tu voz es que tenés un color de voz muy distinto a todo el mundo Y eso es muy bueno para los cantantes Seguramente te termine yendo muy bien Muchísimas gracias Gracias ¿Cómo te va? Venga, acérquense con él La familia Vayan para el medio Y adelante ¿Cómo estás Mauricio? ¿Bien? Todo bien ¿Estás más tranquilo ahora? Sí, ahora sí ¿Estás más relajado? Buenísimo Ya estás acá adentro, o sea que ahora es todo felicidad No escuches a los demás No, pero lo importante es con el sonido de voz que tenías Es increíble y te felicito porque realmente nos emocionaste a todos Y bueno, me imagino cómo estará tu familia de feliz Te felicito, te felicito Y yo sé que vas a venir a este grupo con Julieta porque nosotros somos No voy a decir esto, queda muy exagerado Lo mejor es Hola Mauricio, buenas noches Bienvenido a La Voz Kids Una voz preciosa realmente con una madurez vocal a esa edad ¿Viste? A mí me sorprendió yo creo que a todos, ¿no? Con una seguridad saliste a cantar Y lo más importante es lo que notamos todos que le imprimiste una emoción diferente Algo distinto, por eso ese llanto tan hermoso A veces el llanto es hermoso también Bueno, mi equipo estaría feliz de tenerte Muchas gracias Bueno, pasemos entonces a la decisión De elegir al equipo de Alex Cualquiera sea, cualquiera sea, mejor obviamente es ese Sí, claro Bueno, con el team que me quiero ir Es con El de Agustín No sé por qué, pero lo veía venir Este es mi pequeño regalito, la bienvenida Muchísimas gracias Y ojalá que puedan aprender muchísimo todos como familia ¡Chau, bienvenida! Hasta la próxima ¡Gracias, familias! ¡Gracias, familias!